hola chicos bienvenidos a la clase número 5 de este curso de excel básico en primer lugar vamos a aprender a asignar nombres a rangos y celdas en el programa para eso yo les he traído este pequeño ejemplo vamos en primer lugar a revisar la información que contiene y partir de allí para entender mejor el tema tenemos acá una lista de clientes que son 4 como se pueden dar cuenta acá tenemos un monto de compra es decir lo que compraron en total cada uno de los clientes y acá tenemos una columna que está vacía es la de descuento más adelante la vamos a calcular bien vamos en primer lugar a aprender a asignar el nombre a un rango en excel para eso en primer lugar debo entender qué es un rango un rango es por ejemplo si yo selecciono este grupo de celdas sería un rango este grupo de celdas también sería un rango esto es un rango esto es un rango en nuestro ejemplo si yo selecciono estos cuatro datos que son los nombres de los clientes también sería un rango pero des en cuenta que sólo estoy seleccionando los nombres es decir son datos comunes si yo selecciono el monto de compra sólo seleccionar estos cuatro datos son datos como listo esto es un rango ahora para asignar el nombre a un rango voy a hacer lo siguiente voy a seleccionar el rango que en este caso van a ser los cuatro datos de monto de compra es mi rango y me voy a dirigir a la parte superior donde está este cuadro cuadro de nombre se le conoce voy a dar clic en el borro lo que esté allí escrito y asignó el nombre voy a colocarle en este caso monto de compra yo les recomiendo que lo escriban pegado ahora damos enter y el nombre quedó asignado para revisar podemos dar clic en esta flechita es como una pestaña de un triángulo invertido y verificamos que ya se asignó el nombre a ese rango hagamos otro ejemplo selecciono ahora otro rango en este caso voy a seleccionar el nombre sólo los nombres de los clientes si se dan cuenta son datos comunes por eso sólo seleccionó los nombres me voy al cuadro de nombre y pongo y le asignó un nombre lo bautizo pongámosle clientes doy enter y el nombre del rango quedó asignado ustedes dirán para qué me sirve asignar un nombre a un rango bueno tiene muchas funciones yo les voy a explicar solamente algunas que me parecen muy interesantes por ejemplo si ustedes están trabajando en una hoja de cálculo y tienen mucha pero mucha información y ya van avanzando en su hoja de cálculo y de pronto están digamos aquí en esta posición y de pronto se les se les ofrece consultar el nombre de los clientes entonces ustedes no tienen la necesidad de devolverse arriba sino que se dirigen al cuadro de nombres que aparece acá despliegan y seleccionan clientes y excel automáticamente los devuelve a donde ustedes tienen escrita pues la información o los nombres de los clientes porque asignaron un nombre a ese rango listo entonces si ustedes están por acá por ejemplo y necesitan ahora el monto de compra no van acá donde tienen registrados sus sus rangos el nombre de sus rangos y van a seleccionar monto de compra y excel automáticamente los devuelve a donde tienen la información otro uso podemos dar cuando asignamos un nombre a un rango podemos hacer operaciones digamos que por ejemplo ustedes tienen que sumar estos datos o sea el monto de compra visto entonces nosotros podemos hacerlo utilizando el nombre del rango voy a poner aquí una función para hacer esta suma no se preocupen porque yo voy a introducir una función el tema de funciones lo vamos a ver más adelante solamente voy a introducir esta función a modo de ejemplo para que se den cuenta pues lo útil que es asignar a veces nombres a los rangos ahora lo importante es que entiendan que si se puede asignar nombres y que lo aprendan a hacer listo entonces voy a sumar entonces pongo igual utilizo la función suma abro paréntesis y en vez de ponerme a seleccionar los datos que voy a sumar que serían estos cuatro lo que hago acá es lo siguiente voy a poner el nombre del rango que sería monto de compra excel me lo recomienda entonces yo le doy doble clic cierro paréntesis y doy enter y como yo estoy utilizando una función la de suma excel me suma los datos que hay en ese rango que es 115 mil podemos comprobar que da el mismo resultado de la suma que yo hice acá en este total es otra de las utilidades que tiene asignar nombres a un rango ahora bien también podemos asignar nombres a las celdas y también puede ser muy útil vamos a ver voy a asignar un nombre a esta celda la celda b10 que es la de descuento donde está escrito el 5% de descuento no donde dice descuento sino donde dice 5% pero antes de asignar el nombre a esta celda vamos a calcular los descuentos en esta columna porque hago esto porque yo quiero que vean después de hacer este cálculo la importancia y la facilidad que nos puede dar asignar un nombre a una celda para hacer un cálculo entonces primero que todo calculemos el descuento tal y como lo hemos aprendido en otros vídeos coloco igual 30 mil por el 5% de descuento cierto sabemos que todos estos valores necesitamos que se multipliquen por el 5% de descuento entonces voy a utilizar una referencia absoluta fijando la celda b10 presiono función f4 o en otros computadores sólo f4 doy enter eso hace que todos los datos se multipliquen por este 5% cuando yo arrastre arrastro y vemos que todos los datos quedaron calculados ahora bien voy a borrar este cálculo que hice para que puedan apreciar lo útil que puede ser asignar un nombre me voy a ubicar en la celda b10 que es la celda que utilizamos que es la celda común que van a utilizar todos estos números para multiplicarse cierto entonces le voy a asignar un nombre me voy al cuadro de nombre y le pongo un descuento porque es la celda del descuento doy enter ahora me voy al primer cálculo a la celda donde voy a hacer el primer cálculo y escribo igual multiplico 30 mil por 5% de descuento al dar clic en 5% de descuento se dan cuenta que me aparece el nombre de la celda cierto doy enter y ahora simplemente yo tengo que arrastrar y el cálculo estará hecho para todas las demás casillas por ejemplo si yo me ubico en esta me está multiplicando b5 que sería este por el 5% de descuento en esta b6 en esta en esta sería b7 y en esta b8 vieron no hay necesidad de hacer una referencia absoluta ni de fijar nada es una forma sencilla que podemos utilizar cuando de pronto estemos utilizando sacando descuentos o utilizando datos externos a la tabla como es en este caso que utilizamos un descuento entonces pueden utilizar asignar nombre a celdas para facilitar su trabajo en excel ahora vamos a aprender otro tema interesante que es el de auditoría de fórmulas para qué nos sirve este tema para saber cómo se relacionan los datos con los que estamos trabajando por ejemplo me hago entender si nos ubicamos en 115 mil algunos podrán decir de dónde salió ese 115 mil de pronto estoy exagerando cierto pero cuando ustedes tengan de pronto información más compleja y haya un dato que ustedes vean y de pronto no saben de dónde salió ustedes pueden utilizar la auditoría hay tres opciones si nos vamos a la pestaña de fórmulas encontramos en esta sección tres opciones que es rastrear precedentes rastrear de pendientes y quitar flechas entonces si de pronto ustedes están frente a un dato y no saben de dónde salió utilizan estas opciones vamos a ver digamos que hay un cristiano que no sabe de dónde salió este 115 mil cierto que no sabe que es de la suma de estos cuatro valores pero puede irse a la sección de fórmulas a la opción rastrear precedentes dar clic y excel le muestra de dónde salió ese valor que es de la suma de estos cuatro valores no le dice que salió de la suma pero le dice que básicamente tiene que ver con estos cuatro valores listo bien para quitar estas flechas simplemente se van a la opción de quitar flechas que aparece acá y listo vamos a dar clic ahora en 30 mil y vamos a presionar rastrear precedentes y ver qué pasa nos aparece este cuadro y dice lo siguiente el comando rastrear precedentes necesita que la celda activa contenga una fórmula con referencias válidas parece que está escrito en chino pero simplemente nos está diciendo que esta celda pues básicamente digamos no tiene que ver con ninguna otra cierto yo llegué y escribí el 30 mil a diferencia del 115 mil que pues salió como resultado de estos cuatro números el 30 mil yo lo escribí lo mismo pasará con el 10 mil si yo le doy rastrear precedentes pues no tiene ningún precedente listo cierro esto y listo ahora ubiquémonos nuevamente en 115 mil y nos vamos a dar clic vamos a dar clic en la opción rastrear dependientes qué pasa la flecha ahora me indica a este valor que es 5 mil 750 que me indica que este valor 5 mil 750 depende de este de este valor probemos si yo aquí le escribo por ejemplo 200 mil digamos qué pasa este valor cambia es decir este valor que me indicó la flecha depende de este y así ustedes pueden pues vamos a dar control z para regresar al valor original pueden mirar por decirlo así cómo se relacionan los datos en un conjunto de fórmulas o ver cuando tienen demasiados datos cómo están interrelacionados listo esto puede llegar a ser muy útil para personas que de pronto estén recién iniciando en excel o que esté enfrente a unos datos muy complejos o haya mucha información bien y por último en el vídeo vamos a tocar un tema que es el de comprobación de errores listo voy a poner aquí en nuestra tabla nuestro ejemplo un un error intencional lo voy a escribir voy a escribir por ejemplo aquí igual a 0 dividido entre 10 mil eso excel aquí cuando yo hago esto me pone como una pestañita en color verde se dan cuenta si yo doy clic aquí y qué pasa me sale como un botoncito flotante que tiene unas opciones que son estas visto que me indica que hay un error o una fórmula incoherente en mí en lo que yo he hecho entonces qué vamos a hacer para solucionar esto lo que vamos a hacer es irnos a la sección en la pestaña de fórmulas a una parte que dice comprobación de errores doy clic y se me abre este cuadro y me dice que hay un error en la celda c6 que vendría a ser esta celda cierto y me dice que hay una fórmula incoherente es decir excel no me está diciendo que la fórmula que está aquí está mal no me dice eso simplemente me está diciendo que es una fórmula incoherente porque incoherente porque aquí yo estoy utilizando esta fórmula cierto aquí yo estoy utilizando esta fórmula cierto aquí estoy utilizando la misma y acá también y yo aquí estoy utilizando otra fórmula entonces excel reconoce que de alguna forma puede haber una incoherencia porque solamente en esta me utiliza una fórmula diferente que puede ser porque yo me confundí al hacer el cálculo puede ser porque de pronto yo accidentalmente presioné una tecla en excel y se me dañó el cálculo entonces por eso excel me aparece con este símbolo entonces me da una opción si yo le doy vamos si yo le doy en fórmula y le doy comprobación de errores pues me aparece todos los errores que yo tengo en la hoja de cálculo en este caso pues como sólo tengo este error me aparece pues que es el único error y vamos a ver qué pasa hay varias opciones yo puedo ignorar el error si yo digo no yo aquí quise hacer un cambio porque digamos yo lo quise hacer y a mí me parece que está bien y yo lo verifique pero también hay una opción que es la de copiar fórmula de arriba que me va a copiar la fórmula que yo aplique en esta celda y que pues obviamente debería también aplicarse a esta si es lo que yo quiero al darle copiar fórmula de arriba pues el error se corrige y me aparece este cuadro que dice ha finalizado la comprobación de errores en toda la hoja porque pues así pasó y si tuviera más errores pues debería seguir yo revisando voy a aceptar y listo bien antes de terminar se me olvidó una cosa cuando estamos explicando el primer vídeo y es que cuando ustedes estén asignando nombres a los rangos o a las celdas ustedes pueden hacer una administración o una gestión de esos nombres para eso ustedes no esa gestión de nombres no la van a hacer directamente por este cuadro sino que se van a ir a la pestaña de fórmulas y aquí hay un botoncito que dice administrar administrador de nombres como se pueden dar cuenta dan clic allí y nos aparece los los nombres que nosotros hemos creado que es el de descuento clientes y monto de compra que pueden hacer ustedes pueden pues obviamente modificarlos crear más nombres e incluso eliminarlos por ejemplo vamos a eliminar este y vamos a eliminar este listo para que cuando yo doy eliminar en administrador de nombres como está utilizando y es esa información que era la de descuento que yo eliminé pues obviamente me aparece un error y así podemos también verificar que excel es un programa inteligente que nos va a ir ayudando bastante si nosotros podemos darle un uso correcto bien pues hemos terminado esta clase espero que les sirva bastante la información que están recibiendo que practiquen y que continúen con el curso entonces nos vemos en el siguiente vídeo recuerda que somos solución en dos minutos en esta ocasión soluciones excel hasta pronto y y y